revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en santiago centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket punto cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa www.inversion global punto cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centro avanzar punto cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work punto cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marley coffee punto cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros muchas gracias arrancamos un nuevo capítulo de sin filtros día jueves cargadísimo a las noticias hoy tengo pero de todos los temas y no está mi amigo pancho rego pero está mi amigo gabriel en parte que polera que me dio gabriel cómo está gabriel bien pues estoy muy bien muy contento estará la polera que me había regalado el equipo entonces yo dije y había prometido que me la iba a poner y me la puse así que promesa cumplía y bueno el gran peter griffin que tanto se parece a mí que la gente se cortó el pelo se ve como más joven parece que ando como despeinado nomás nada más ando igual me dice que le escriben está picando arriba sí usted sabe ya mucho de m no no tanto no tanto ya ok ya estoy viejo pues sigo presentando a la gente que me acompaña hoy pablo sepulveda ex candidato constituyente nieto de salvador allende ojo con también trajo polera no que dice la historia es nuestra y la hacemos la hacen los pueblos en los pueblos cómo está pablo bien bien gracias por la invitación todo bien gracias bien la salud todo bien el trabajo y la familia ok partimos suavecito me gusta vamos bien para seguir y cómo está buenas noches buenas noches a todos buenas noches gonzalo feliz de estar acá con el tremendo panel hace mucho tiempo que no me encontraba con varios y que feliz de compartir acá hoy día se viene de gran capítulo tenemos que más o esta semana ha sido tremenda y bueno aprovecho de más de como siempre mandar un saludo deportivo a las diablas que se jugaron la mansa final contra argentina histórico así que mandarle un abrazo y felicitaciones a los deportistas y grandes mujeres de este país gas es que podríamos un día también traer a diablo acá a saludarlo un mini homenaje y seguir con el programa no sí podría a las diablas diablitas las diablas el hombre que sabe de ópera en chile 25 años escribiendo de cine música pedido por el chat ayer no estuvo pero el chat lo pidió cómo está rededaranjo buenas noches qué tal buenas noches gonzalo qué tal amigos del panel sí incluso los días que no vengo los bots del chat que hasta ahora ya están reclamando estos son mensajes programados con inteligencia artificial muy muy conocido muy muy recurrido y incluso se nota porque los días que no vengo igual tienen programado todo para atacarme muy muy gracioso muy gracioso pero oye pero pero no podemos empezar sin decir que hoy ha sido un día de emociones intensas emociones muy intensas justamente con él con el funeral del carabinero sargento carlos retamar jaque cierto falleció en este incidente tan tan lamentable tan tan violentamente más que falleció en este incidente asesinado sí 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 este asesinato tan alevoso estuvo la detención de su presunto asesino con con toda una situación ahí de testimonios de la familia muy dramática la verdad que que una jornada bueno donde ha habido declaraciones también del presidente de la república de la ministra del interior en fin el responso el funeral un día muy día de muchas emociones que seguramente estaremos comentando vamos a estar conversando de eso y también las declaraciones que hizo la vocera de gobierno no tan afortunadas parece que se termina la luna mil entre la vocera de gobierno y el partido comunista fuad chaín junto a nosotros es constituyente demócrata cristiano aún o en reflexión aún aún yo muy bien pero me sumo a las condolencias de la familia del sargento carlos retamal creo que una muy triste noticia y también mi abrazo solidario con un micoterráneo a carmen phillips no cierto que también fue hablando de un de un ataque tremendamente violento la encañonaron le quemaron su casa con un caso su familia me pude comunicar con su hijo hoy día así que un gran abrazo también para para ambas familias que lo están pasando mal muchas gracias fuad está junto a nosotros amiga del programa para su área cómo estás muy bien gonzalo gracias por la invitación quiero mandarle un fuerte abrazo a la familia de carabineros en algún momento fui parte de esa familia entonces para mí no no pero sí sí tuve mi primer marido fue carabinero por lo tanto yo estoy con con la causa para mí es muy triste lo que pasó me pongo en el lugar de las esposas de las padres nadie está preparado ningún padre está preparado para enterrar a su hijo por lo tanto psicológicamente esta cuestión es muy fuerte y debemos empezar como centro izquierda izquierda a proponer cosas digamos que sean efectivas y eficaces que esto funcione realmente como una política pública ya basta de que un carabinero tenga un revólver mientras tenemos a narcos traficantes y delincuentes con armamento automático entonces ya hoy día tenemos que darle el valor el valor a la vida no podemos transformarnos en un en un país centro americano donde donde la donde la valora la vida vale una bala ahí está paz suárez amiga de la casa también catherine martorell cómo estás bien pero también muy triste por la situación que estamos viviendo hoy día yo quiero de verdad mandarle un gran abrazo mucha fuerza a la familia los amigos de carlos retamal que además de ser sargento de carabineros era bombero una persona joven iba a cumplir 41 años que también dejó una familia a mí me gustaría ser súper concreta se han presentado distintos proyectos de ley para realmente ir en ayuda o colaboración de carabineros cuando ocurren este tipo de situaciones también para agravar las penas como por ejemplo la ley carabineros mártir de la institución yo al igual que el general director no voy a hablar de números voy a hablar de personas porque carabineros son esos son personas que están dispuestas a dar la vida por nosotros todos los días y en estos proyectos de ley como por ejemplo en el caso de la ley naín tanto el presidente gabriel boric como la ministra camila vallejo votaron en contra a mí me parece que basta ya de eufemismos empecemos a decir las cosas como son los carabineros tienen que tener la facultad del uso racional de la fuerza eso significa poder enfrentar una situación de agresión como corresponde teniendo el monopolio de la fuerza que lo tiene el estado a través de carabineros de chile y yo creo que no podemos permitirnos como sociedad seguir contando carabineros fallecidos en manos de agresiones que vamos además relativizando que un carabinero use el arma de servicio no significa que está violando derechos humanos así que yo hago un llamado a toda nuestra sociedad a que como estado nos pongamos de acuerdo rápido porque lo que está ocurriendo con carabineros es muy grave y afecta directamente la democracia porque sin seguridad no hay democracia hoy debuta en el programa primera vez que pisa el estudio de sin filtro abogado contador y diputado por el distrito 24 actualmente jefe de la bancada del partido socialista pieza clave en las conversaciones del proceso constituyente en el congreso marco y la vaca como estaba buenas noches marco muy buenas noches muchas gracias por la invitación primero también solidarizar con la familia del sargento retomar que tan mal está pasando pero en particular solidarizar con los cientos de víctimas que día a día fallecen en nuestro país dos personas fallecen al día en chile asesinados hoy día existen más de 100 bandas criminales organizadas al trabajando al interior de las cárceles hoy día el tema de seguridad de uno de los principales problemas que afecta a nuestra sociedad y allí si no somos capaces de entender dejando la mezquindad política de ponernos de acuerdo todo de manera transversal con un ataque frontal a la delincuencia con esto que hemos dicho también desde la bancada del partido socialista creo que nos va a ir mal como sociedad muy encantado de poder estar hoy día presente y abierto a conversar muchas gracias marco arrancamos sin filtro pero antes tengo que saludar a mis auspiciadores así que me la tenés que perdonar dumin señores y señores sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más déjale todo este trabajo a dumin transforma tu proceso de cobranza hoy con dumin podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y como si fuera poco tenemos una gran noticia para ti si eres pyme llévate un 50% descuento los próximos tres meses contratando el servicio en el mes de octubre pide tu demo gratis en www.duemin.com si no teléfono y escaneas el código QR mis amigos de la cuarta región los papalleros todo taller prestigio y confiabilidad en importación distribución comercialización de herramientas carros de arrastre y equipamiento industrial todo traído desde Estados Unidos con los mejores precios marcas del mercado con stock permanente y precios muy competitivos herramientas equipamiento para la industria taller y todo para el hogar envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo chile y ahí nos vamos a talca farmacia socorro mis amigos de talca una farmacia talquina con 38 años de experiencia esto completo atención siempre tratando de ofrecer los precios más bajos farmacia socorro en la página web en whatsapp y comer reparto domicilio 38 años de experiencia farmacia socorro en talca y me queda alguna más pasita no arrancamos con tres ya ok muéstrame la fíjense que eso de las cuatro y media de la mañana ya empezó a circular la noticia de que habían arrestado detenido al asesino del sargento retamal al supuesto asesino pero ya está confirmado sería el asesino de ahí está revelan identidad de detenido por homicidio de carabineros tiene antecedentes por lesiones y hurto al aparte foat catherine no hay que partir yo creo bueno yo no lo puedo decir al principio porque obviamente estaba en un tono más más jocoso digamos pero obviamente lo dije el día lunes cuando el sargento segundo retamal estaba muy grave en el hospital de Ipreca pero yo creo que mandarle un saludo gigante hace unas horas atrás melipilla entero se volcó a la calle para poder despedirlo no sólo era un carabinero sino que además un servidor público como bombero y la verdad es que es muy muy lamentable el problema aquí básicamente el mismo de siempre hay una falta de respeto y lo hemos dicho un irrespeto a carabineros y a la autoridad que está dañando la democracia que está dañando el estado de derecho y que a todos los chilenos nos tiene que empezar a nos tiene que preocupar nos tiene que conmover nos tiene que mover el general director lo dijo con mucha claridad ya no podemos seguir despidiendo hombres y mujeres todos los meses todas las semanas y esto está pasando ya comúnmente el problema es que cuando se ha pedido legislar sobre esta materia se ha dicho que no y lo decía Katy aquí hace un rato la ley naim 8 de octubre del 2021 fue una ley que se creó a partir de una de una moción parlamentaria que se impulsó a partir de la muerte del carabinero naim y la verdad que esta norma lo que hacía era modificar el código justicia militar aumentando las penas de lesiones y homicidio en el caso de carabineros que eran atacados por personas y resulta que cuando uno mira las votaciones de esa ley uno puede ver que Gabriel Boric que Crispi que Marcela Hernando que Maya Fernández que Diego Ibáñez que Giorgio Jackson que Jaime Naranjo que May Torcini y muchos más votaron en contra de esa norma entonces uno se pregunta la verdad es cuánto cuán respaldados se sienten nuestros carabineros para salir a la calle para contener la violencia la incivilidad que estamos viendo hoy día cuando finalmente los que hoy día son autoridades ayer no les prestaron el apoyo que carabineros requeriría Marco le quiero preguntar a usted sobre lo que dice Gabriel ¿hay apoyo en el interior del Congreso en la Cámara de Diputados hacia carabineros? ¿o usted ve que también hay cierto romanticismo, doble discurso, validación de la violencia? porque la cantidad de leyes que han sido rechazadas y que precisamente lo que busca es empoderar a carabineros, castigar a los delincuentes no pasa nada mira lo cierto es que para hablar respecto a la situación actual de carabineros tenemos que analizar toda la historia reciente también de carabineros yo no quiero relativizar la situación actual yo creo que lo que sucede hoy día con las fuerzas policiales y de hecho nosotros como bancada nos reunimos el día lunes con el general director para ver de qué manera somos capaces de colaborar en empoderar de manera fuerte a nuestros carabineros todavía es que son parte esencial de la democracia yo creo que si hay un punto hoy día y es como somos capaces de entender de que la democracia y en el ejercicio de la democracia es esencial el reforzamiento de nuestros policías carabineros y la policía de investigación y nosotros en lo particular desde nuestra bancada estamos disponibles y hemos estado trabajando respecto a esto ahora cuando nos plantean un proyecto de ley que implica solamente aumentar penas el catálogo de penas de nuestro país son bastante altos y ahí lo que nosotros hemos señalado siempre es que tenemos que ver de qué manera somos capaces de mejorar el cumplimiento de esas condenas y allí claramente tenemos problemas ¿qué estamos haciendo respecto a eso? un par de temas, un proyecto de ley que llevo 5 años promoviéndolo 5 años 5 años que se relacionó con un tema que es la gran falencia de nuestro sistema procesal penal el cumplimiento de las penas ¿ustedes saben quiénes son los encargados de llevar adelante el proceso de cumplimiento? la puerta giratoria no, lo que sucede es que hoy día toman a un delincuente, el carabinerado se la pega, el ministerio se la publica, los tribunales lo condenan llegan a la cárcel y en la cárcel se olvida el sistema de ello y genera todo el proceso de seguimiento de una autoridad administrativa no existe un seguimiento respecto de por qué están funcionando hoy día más de 100 bandas delictuales al interior de nuestras cárceles funcionando en las cárceles ¿cómo se genera una gran cantidad de movilidad en términos de criminales de alta peligrosidad? esa persona tenía antecedentes penales que migran, que migran hacia todo el país Valdivia en particular en una zona súper tranquila y desde el año 2015 aproximadamente han estado trasladando permanentes en terreos de alta peligrosidad los que muchas veces llevan sus bandas y la delincuencia va migrando también entonces allí lo que hemos señalado como usted está diciendo que un reo que lo pone en la cárcel de Valdivia él adentro de la cárcel llega a su banda a estar cerca de él absolutamente y ahí la ex, su secretario de la decisión del delito puede dar constancia respecto a eso entonces cuando hablamos de criminalidad, hablamos de carabineros también yo creo que tenemos que mirar todo el amplio marco respecto al tema de la seguridad pública ahora diputado, estamos de acuerdo con usted en la ejecución de pena yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber ejecución de pena pero la pregunta es, usted votó en contra de la ley Nain yo voté en contra, yo voté en contra respecto al tema de no, la ley Nain no, ojo, no solamente respecto a eso todas aquellas que buscan aumentar el nivel de pena estamos ahora promoviendo y conversando con varios colegas en particular Jorge Alessandra pero no deben de tener pena fuerte las personas pero si tienen pena fuerte pero perdón, esto tiene que ver con las señales políticas yo creo que en primer lugar aquí la izquierda que está gobernando yo lo quiero poner en positivo, tiene una gran oportunidad la oportunidad de realmente priorizar el tema de la seguridad porque durante mucho tiempo romantizó la violencia y lo que hizo fue bajarle el perfil a todos los temas de seguridad por eso es que no solo votaron en contra de la ley Nain votaron en contra, no es cierto, de la ley de infraestructura crítica votaron en contra de la modificación de la ley antiterrorista votaron en contra de la ley de control de armas votaron en contra del control preventivo de identidad votaron en contra de la ley de robo de madera o sea, sistemáticamente se han opuesto de todas las medidas legislativas que lo que buscan es reforzar la capacidad del Estado para poder enfrentar los problemas de seguridad y ahora nos quejamos de que esta opción está totalmente desbordada nos quejamos de que esta opción está sin control de que el país lo están controlando hoy día las bandas de crimen organizados de que tenemos a los carabineros absolutamente acomplejados acomplejados, atemorizados, arrinconados cuando tienen que darle seguridad a los compatriotas esto es una conducta permanente efectivamente, o sea, hay normas que para eso está el Congreso, para poder mejorar las normas pero aquí había un bloqueo pero no se puede cargar a un solo sector recordemos lo que pasó en el gobierno cuando Cati Martorell estaba en el gobierno se impulsó la agenda corta antidencuencia y parte importante del propio gobierno del propio gobierno lo que hizo fue bloquear y tratar de oponerse a aquello siempre sé que el populismo penal lo que ha existido una vez más, una mirada sobre ideologizada en estos temas los temas de inmigración, de seguridad y que niegan la realidad y hoy día lo que pasa es que las prioridades de los ciudadanos no tienen nada que ver con lo que hoy día son las prioridades de quienes están gobernando prioridad número uno de los ciudadanos seguridad número dos, economía y este gobierno ha minimizado el tema de la seguridad de la economía permanentemente tienen la oportunidad de rectificar y reconectar ojalá lo hagan perdón, no vale la pena perdón, no vale la pena creo porque todos queremos que esto se solucione nadie quiere sacar ventajas políticas aquí tú estabas buscando la cifra, la encontraste porque yo te puedo contar espérate, estoy recién empezando a argumentar aquí tengo, yo no quiero jugar al empate si no se trata de jugar al empate se trata de reconocer una realidad se trata de que las cifras estaban mucho mejor perdón, perdón, no sé si puedo hablar ¿puedo hablar? termine René, pero vamos porque aquí todos queremos que este tema se solucione porque la gente en la casa dice no hay más con esta tensión yo creo que acá todos pero no sé si en el Congreso y entendemos que en el Congreso como acaba de decir aquí el diputado cuando no se han aprobado las leyes es porque hay diferencias de visión que son totalmente legítimas ese es el problema las visiones que son distintas ahora aquí se dice que no es una prioridad para el gobierno yo les cuento que el presupuesto 2023 que es el primero que hace este gobierno sabemos, estamos de acuerdo en eso ¿no? ya este no es el primer presupuesto del gobierno acá hay de descubrir la bólvora ya, ok, ya no, no, la descubriste tú o sea el presupuesto del gobierno de este gobierno mira como entra el mar perdón mira como entra el mar a ensuciarme puede terminar porque Caterin te quiere responder oye, ya, de acuerdo presupuesto de 2023 de carabineros ¿no es cierto? aumenta en 25 mil millones de pesos el presupuesto de carabineros de la institución está en discusión en el en el Congreso nos podrá contarmar el diputado sin duda sobre eso 38 mil millones van a la política nacional contra el crimen organizado dos datos nomás para que no nos perdamos hay más, digamos pero en esos dos datos me encantó tus dos datos yo te voy a dar el problema por eso aquí estoy viendo delitos que suben el año 2021 cuando estaban el gobierno Sebastián Piñera y todas partes del gobierno robos aumentaron 61% yo no estoy jugando el empate es que no aumentaron que aquí hay claro homicidio en 50% no, esos son los de ahora hoy día el homicidio aumentó un 54,9% que significan 638 homicidios hasta el martes no, no si yo lo digo oye pero es que por eso yo no digo pero René me vas a dejar de ver la mía pero es que se entienda bien yo no digo que no haya hoy delincuencia ni que hayan aumentado no, no, no yo te estoy diciendo lo que digo lo que digo es que hay hay una progresión hay una progresión que podemos conversémosla ya pero déjame déjame responder porque ya existe la única medición que se hace en Chile real de la victimización se llama la encuesta NUSC que la hace el INE y que es absolutamente independiente puedes buscarla en la encuesta NUSC del INE cuando asumimos el gobierno teníamos un 28% de victimización y terminamos con un 19,6% bajando progresivamente los cuatro años este año tenemos un aumento exponencial de los delitos nunca habíamos tenido más homicidios de hecho hasta el día martes llevábamos 638 homicidios nunca habíamos tenido el nivel de aumento de un año a otro de más de un 50% de todos los delitos en abril el subsecretario de prevención del delito dijo estamos en el peor momento de la delincuencia bueno la mala noticia para el subsecretario que estaba regio en abril en comparación con cómo está hoy día el 5 de mayo el presidente Gabriel Boric llamó a un gran acuerdo nacional por la seguridad pública y todavía después de 5 meses no lo ha hecho la agenda de gobierno en materia de seguridad es literalmente la misma agenda de gobierno del presidente Sebastián Piñera el problema es que hoy día tal como decía el diputado Marco Islavaca tenemos una presencia del tren de Aragua tenemos presencia de Sinaloa tenemos una presencia mucho más importante déjame terminar estamos revisando cifras bueno si si te estoy escuchando ya en fin pero para terminar el tema de la cifra y tú que con mucho orgullo contabas el presupuesto quiero decirte que el gobierno anterior fue tanto lo que no o sea que la oposición anterior fue tanto lo que no dio sal y agua que hasta el presupuesto de Carabineros lo rechazaron hasta último minuto el año pasado por lo tanto el decir yo voy a aumentar 25 mil millones que si uno viera cuánto es el presupuesto Carabineros no es nada pero si uno está bien lo valoramos pero quiero decirte que fue tanto la negación ideológica tú lo dijiste fue tanto la negación ideológica que existió de la oposición anterior que rechazaron el presupuesto de Carabineros hasta el último minuto y lo pusieron en cuento Pablo Pablo fue después Paz bueno creo que se está abordando un poco de una forma muy reduccionista el problema de la violencia de la delincuencia aumentar cifra aumentar más más cifra de dinero a Carabineros a la seguridad o más penas hacia la delincuencia y creo que eso en ningún lado ha dado más resultados que ha disminuido la violencia aquí al menos en Chile la inteligencia yo creo que la inteligencia de los cuerpos de seguridad es la que está fallando la inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado en el Congreso a reformar la ley de inteligencia como sea pero yo no estoy defendiendo ningún gobierno primero que la delincuencia ha ido subiendo progresivamente en los últimos 30 años o sea compara 2022 con 2010 eso es algo eso es parte de algo sistémico lo que pasa es que el gobierno anterior trató pero déjame terminar la idea aquí tú ves que cuando se hackeó no sé qué a la diplocar ellos tenían investigaciones de inteligencia hacia dirigentes sociales no sé persona un sesgo más político digamos en el término de la inteligencia lo de las fuerzas armadas también con los correos filtrados no hay una labor de inteligencia hacia los narcos hacia la encuesta organizada y también preguntarnos como sociedad por qué ha ido aumentando progresivamente o sea es algo que hay que preguntarse qué pasa que la delincuencia qué pasa con nuestros jóvenes qué pasa con nuestros territorios que va aumentando es algo sistémico entonces no sacamos nada con penal muerte una cosa son las teorías de las razones y otra cosa es el remedio ahora el remedio ahora es más inteligencia el remedio es más inteligencia no es más represión es impresionante para dónde se terminan yendo las conversaciones y esto es lo que la ciudadanía le carga de los políticos o sea es impresionante como aquí el comentario disculpa de Marco es como si los congresistas no pudieran caminar y mascar chicle al mismo tiempo o sea no pueden mejorar las condiciones carcelarias y al mismo tiempo proteger la vida de los carabineros si el problema hoy día o sea podemos tirar todos los números que queramos y es muy cierto aquí cada término se luce y es impresionante pero lo que está pasando es que tenemos un gobierno que se ha dedicado desde que es oposición a destruir la institución de carabineros mienten los atacan los insultan así se pasaron siendo oposición y hoy día que son gobierno tenemos carabineros en las calles que no se atreven a sacar su arma para defenderse y terminan muriendo en la calle cuando tenemos yo sé que vamos a pasar después pero es que no lo puedo dejar pasar cuando tenemos una ministra vocera de gobierno que dice nadie tuvo intenciones que alguna persona terminara fallecida perdón si tú agarras a palos en la cabeza a una persona ¿qué esperas que pase? no pero es que es una descriteriada Camila Vallejo perdón pero eso es cero criterio y eso es lo que estamos viendo en el gobierno eso es lo que lo vimos hacer como oposición entonces cuando carabineros no tienen respaldo ¿qué quieren que haga? eso es lo que pasa el delincuente está dispuesto a matarlo porque no le va a pasar nada y quiero dar otro punto porque aquí hay que que la pelota ruede que la palabra ruede déjenme terminar otro punto que es muy importante este gobierno se ha llenado la boca desde la campaña con el tema de la salud mental llenado la boca hicieron la campaña y hablan de ellos mismos y todos todos sus dramas ustedes se pueden imaginar lo que es ser un carabinero y salir todos los días te mandan prácticamente a la muerte ¿cuál es el apoyo de salud mental a la salud mental ¿cuál es el apoyo de salud mental a las familias de carabineros que ven como sus hijos sus hermanos sus padres salen y no van a volver a la casa o sea empezamos a hablar las cosas como son esa es la situación de un carabinero actual es terrorífica es el o sea no puedo creer que un gobierno le dé esa calidad de vida a quienes dependen a mi ciudad no victimices a la institución de carabineros de Chile o sea también se ha ganado el digamos el rechazo que ha tenido en los últimos años por eso hay tanta baja en la inscripción de la institución por la represión porque también matan a un montón de gente ahora como eso es la última encuesta ¿a quién mata? o sea han matado por ejemplo hoy día tú ves todos los matinales cadena nacional de todos los matinales por este caso que es bastante lamentable solidarizamos con la familia y todo pero no sé carabineros en el 2011 todavía no están presos cuando mataron a Manuel Gutiérrez ¿sí? a un joven que estaba en una polución en una protesta y le pegan el tiro y todo eso está comprobado eso no está preso hoy día tú tienes muchas en el estallido en el estallido la violación sistemática de los derechos humanos durante el estallido fue patente o sea perdón cuando a las mujeres carabineras les tiran bombas molotov y las queman cuando te echan de la pega cuando está el sustento cuántos disparos a los ojos a la cara cuántas violaciones sexuales cuántas el comportamiento de carabineros fue terrorífico más encima aparecen unos gallos haciendo unas denuncias que terminan siendo faltas sobre tortura eso es lo que tiene eso es lo que tiene que ver paz y paz y que si quién se va a tener violaciones sexuales primero después a ver Mara Mara Pablo Pablo muy intenso bajemos un poquito panel encendido sin filtro día fue paz mira yo tratando de poner el cable a tierra ¿no? un poco porque gritando si nos empezamos a gritar la verdad que traemos la violencia a estos paneles y tampoco es la idea porque no estamos en campaña yo entendí el concepto de apruebo y rechazo pero no es necesario que nos gritemos hoy ¿no? pero que hay que o sea es que una cosa es gritarse en buena y otra en mala son dos cosas distintas pero ya en fin yo creo que este es un momento bien crucial para el gobierno porque yo creo que el presidente Boric y todo su equipo que era parlamentario tienen la posibilidad de correr el cerco ideológico que ellos mismos pusieron ¿no? con sus votaciones que decía Gabriel todos sabemos que ellos votaron en contra de todas estas leyes que nos servían a todos entonces yo creo que el gobierno tiene la oportunidad porque claramente otra cosa es con guitarra una cosa es ser oposición es mucho más fácil ser oposición porque estás solo tirando piedra de la área al frente pero cuando te toca gobernar gobernar no puedes tener ese sesgo ideológico que te permita y te nublar es la razón entonces yo creo que hay una posibilidad para que el gobierno digamos corramos el cerco ¿por qué? porque los narcos nos corrieron el cerco a nosotros entonces hoy día tenemos a los narcos apoderados de las calles hoy día no es solamente delincuencia común estamos hablando del narcotráfico entonces estamos hablando de los 90 ustedes fueron parte también de la concertación en los 90 cuando recuperamos la democracia hablamos de la droga hoy día estamos peor peor que en los 90 y resulta que fue nuestro discurso cuando recuperamos la democracia entonces hoy día hay una oportunidad pero la oportunidad se tiene que hacer también sin el seguir maltratándonos de allá para acá y de aquí para allá Carabineros ha estado al debe en algunas cosas pero no podemos negar que la familia de Carabineros tiene problemas de salud mental es más que la gente se entere que ellos tienen hospital tienen un montón de cosas pero no tienen salud mental no tienen no tienen dónde ir como tenemos todas las personas un psiquiátrico el Peral ellos no tienen y ellos siempre han tenido una salud aparte no tienen entonces claramente ninguna familia está preparada para que su parido su papá salga todos los días a trabajar y se ha escupido y garabateado porque esa es la realidad de un Carabinero toda la familia yo o cualquiera aquí nos sale a trabajar esperando que nos garabateen y nos insulten y Carabineros vive ese menoscabo día a día a ver muchachos todos tienen muchas ganas de participar necesito que hagamos más cortito Fuad por favor después voy con Marco y después no sé si al imparte o René pero también necesito que veamos las declaraciones que hizo la ministra de gobierno yo creo que no solo tiene la oportunidad tiene la obligación este gobierno yo creo que indudablemente que el tipo de delincuencia que estamos viviendo hoy día no tiene nada que ver con la delincuencia de hace 10 15 años atrás pero si todos los días hay alguien calcinado descuartizado es totalmente distinto una cultura delictual totalmente diferente y yo creo que no podemos seguir haciendo esto un gallito permanente este debe ser un gran consenso nacional y hay que dejar atrás las visiones sobre ideologizadas y también hay que dejar atrás la irresponsabilidad porque yo tengo un batisco lo que dijo mi querida prima Cati le digo primo que somos paisanos los dos porque también Piñera fue un irresponsable a mi juicio cuando fue innecesariamente a Cúcuta a Torea así que vinieron todos y resulta que vinieron todos y que es lo que hizo Maduro abrió las puertas de las cárceles y nos mandó al tren de Aragua y al tren del Llano y a la banda del Petache y a la banda del Coqui y hoy día tenemos esa realidad delictual en el norte y también la confusión total entre la causa mapuche que es una cosa con el crimen organizado que lo usurpado la causa y la bandera al pueblo mapuche para transformarse en organizaciones delictuales y terroristas y que se ha actuado con absoluta pasividad ante eso y algunos han llegado a romantizar eso hoy día nos tiene una situación dramática no solo a la región de la Araucanía aparte de la región del Bío Bío está llegando a la región de los ríos y está fuera de control entonces se nos está yendo el país de las manos y cuando el Estado no es capaz de reaccionar el control los toma los delincuentes ahí está hoy día el poder el poder de fuego poder económico incluso poder político y eso efectivamente no puede continuar y tenemos que ser capaces de colocar eso como prioridad número uno no hay posibilidad de tener ni seguridad social ni libertad personal ni prosperidad económica si efectivamente no tenemos las condiciones mínimas de seguridad yo creo que el diagnóstico va a ser un diagnóstico común y que hoy día de manera transversal yo creo que ciertos sectores a los cuales les cuesta conversar acerca de estos temas están conversando ¿por qué les cuesta conversar de estos temas? por cierta carga histórica, ideológica nosotros en el Partido Socialista no hemos tenido carga respecto a este tema y quiero dar un par de ejemplos nosotros votamos la ley antivarricada a favor el que movió y el que sacó la ley de robo madera fue yo siendo presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y la trabajamos con Miguel Mellado hoy día tenemos dentro y lo que dentro de la agenda de la bancada del Partido Socialista tenemos ¿cuándo la aprobaron y cuándo la rechazaron? no tú pero acuérdate pero en definitiva estoy diciendo yo puedo responder con los míos obviamente la bancada del Partido Socialista desde hace bastante tiempo está poniendo el tema de la agenda de seguridad les puedo contar varios temas que le hemos planteado al Ministerio pero está el Congreso veo atrasado siempre llegando atrasado a todo te doy un caso es decir ¿sabes cuánto tiempo lleva hoy día la ley respecto a la modificación de la ley 20.000 de drogas que la sacamos de la comisión que la sacábamos juntos y hoy día se encuentra paralizada en el Senado pero lleva por lo menos dos años dos años en el Senado o la ley que te indica a la organización criminal que es un proyecto también de nuestra bancada buscar la persecución de las organizaciones criminales con técnicas especiales de investigación que fue la iniciativa pero a Mar hay que exigirle más al Ministerio Público entonces a ver ¿qué sucede? se acabó la ley de fortalecimiento del Ministerio Público en medio de mejorar los números cuando nosotros hablamos de manera parcial claramente y hablamos además a veces con cierta mezquindad política y achicando el debate creo que la cosa hace mal yo creo que el diagnóstico va a ser común hoy día el tema cómo enfrentamos y ahí efectivamente hace falta mayor celeridad en varios temas hace falta llegar gritarnos menos y hablar y conversar un poco más porque el día ¿saben quién está pasando la mal? yo estoy de acuerdo contigo saben que en mi región de los ríos en Valdivia en los últimos 10 días han habido 3 asesinatos cuando empezó los casos de violencia rural en los ríos quienes salieron a pedir estado de excepción constitucional fuimos nosotros también y eso es un tema que en definitiva necesitamos respecto a esta materia un acuerdo transversal urgencia se la pedimos a la ministra secretaria ¿saben qué urgencia tienen estos proyectos que le puedo dar varios más? urgencia simple urgencia simple le hemos pedido un problema para que la receta que es urgencia simple que el congreso se le puede dar un plazo de 30 días para poder llevar adelante es que es muy importante lo que está diciendo ahora y en definitiva lo que hemos dicho ¿sabe qué? y se lo dije formalmente y lo dijimos como bancada al ministerio del interior permanentemente ponga la discusión inmediata discusión inmediata de estos temas de seguridad y esto usted solicita a Carolina Toala a la ministra del interior y ellos ponen urgencia simple y también se lo dijimos a la ministra que está asumiendo a Analia Uriarte y esperamos que en el breve plazo le pongan urgencia discusión inmediata Gonzalo, el problema es que encontrándole toda la razón a Marco y creo que el Partido Socialista en eso ha tenido una diferencia del socialismo democrático respecto al Frente Amplio cada vez que ha ido cada vez que hemos ido al congreso o se ha ido al congreso en este gobierno a renovar los estados de excepción constitucional a la Araucanía y a la región de Los Ríos o a la región del Bío Bío o la zona de Arauco ha sido el Frente Amplio el que vota en contra entonces encontrándole razón a Marco porque creo que el Partido Socialista sí ha hecho un esfuerzo el PPD también de sacarse esa visión ideológica que desde la izquierda hemos tenido muchas veces yo me incluyo también pero que creo que tenemos que avanzar ahora lo que dice Marco es fundamental el problema es que el congreso está lleno de proyectos de ley si aquí no se necesitan grandes agendas pero hay proyectos más importantes pero espera un poco espera un poco Gonzalo la ministra del interior hoy día dice que va a hacer un recorrido por los distintos sectores políticos para aunar distintas distintas iniciativas las iniciativas están en el congreso es cosa mire el único que tiene en Chile constitucionalmente la capacidad de darle urgencia a una ley de ponerle suma urgencia de una declaración inmediata para que sea discutido por el congreso es el presidente de la república pero si el presidente anda leyendo poemas para el parte si Marco me dice muy bien me dice hay un cierto consenso yo creo que hay un cierto consenso hay un cierto consenso para hacer los cambios en materia de seguridad y tener una agenda de seguridad yo creo que si hay ciertos consensos el problema es que el presidente debiese agarrar todos esos proyectos de ley y convertirlos en una gran agenda de seguridad y sacarla muy rápido para la gente y ahí es donde el Frente Amplio se enreda ahí es donde el Frente Amplio se enreda y mis amigos del PPD y el PS Marco y la Vaca y la Paz Suárez me hacen así me hacen así ahí es donde necesito citar bueno estamos conversando citar la encuesta de NUSC que encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del año 2021 que citó Katy Martorell si pues eso estábamos hablando efectivamente la cifra de victimización cayó 16,9% y 2,3% respecto de 2020 sin embargo la percepción de inseguridad que es el temor de la ciudadanía frente a una percepción de alza en la delincuencia subió a niveles históricos hasta llegar a los 86 hasta el 86,9% en 2021 la salta desde 2003 yo no quiero empatar no quiero empatar eso tiene que ver mucho chico tiene razón ¿sabes por qué se pregunta eso? porque hoy día los delitos son mucho más violentos lógicos o sea hoy día el sicariato ¿no es cierto? hoy día la vacuna que le llaman en el norte que es que a los pequeños comerciantes les cobran en el territorio las bandas que controlan ese territorio mensualmente un pago o los matan lo mismo que ocurre en la Araucanía donde estas organizaciones criminales le cobran a los agricultores a los productores cuando empiezan a expulsar a esa gente del país ¿quién lo hace? ¿quién le pone el cascabel al gordo? perdona Gonzalo solamente voy a dar un dato solamente voy a dar un dato en los últimos meses entran ilegales por la frontera de la zona norte según el observatorio de migración más de 8000 personas ilegales ¿sabes cuántas personas ha expulsado este gobierno? nueve nueve y perdona respecto del carabinero respecto de los carabineros que fueron heridos en Puerto Montt el presidente está dispuesto aplicar el 132 de la ley de migraciones nuevas que el mismo presidente llevó al tribunal constitucional cuando fue diputado para eliminar el artículo 132 que eliminaba la posibilidad de expulsión en el caso de seguridad entonces seamos claros esa es la verdad pero mira el problema es mayor la tradición con que habla de alentarte entonces no puede no podría ser no tiene que ser no 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 René 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 el problema es que tú no estás entendiendo lo que dije y yo entiendo que tú no entiendas lo que yo dije y te lo voy a aplicar ¿te lo explico? yo no soy Neymar tú eres el que ensucia el diálogo aquí y trata de interpretar cosas que no son René tú sabes mucho de ópera tú sabes mucho de ópera pero el fútbol sabes poco hay un entrenador en la B Argentina que se llama Caruso Lombardi tú eres seco un Caruso Lombardi porque tiras humo y eres un vendedor de humo yo te voy a explicar te voy a explicar cuéntalo ya 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 muchachos por favor ¿qué es tu modelo? no puedo entenderlo a ver mutame un segundo no 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 a ver me meto no puedo acercar mutame un segundo Alenparte está muteado Fuad está muteado están todos muteados ¿cuántos minutos llevamos Camila? ¿cuántos minutos llevamos? ¿cuántos? perfecto 42 minutos están todos muteados y siguen siguen discutiendo acá atrás vamos con las declaraciones de la ministra vocera de gobierno muchachos están muteados muchachos están muteados están muteados no se escuchan la gente no está escuchando nada de lo que están diciendo ya vamos con las declaraciones de la ministra vocera de gobierno sobre el asesinato al sargento Rettamal y particularmente también de quienes estuvieron presentes en ese momento que no nos cabe duda que jamás estuvo con sus intenciones muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos que terminara una persona fallecida por este procedimiento policial a ver perdona déjame no 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 Caterin Martorell Caterin Martorell a ver muchachos muchachos a ver tiró humo tiró humo Gabriela Gabriela muchachos Caterin Martorell las declaraciones de la vocera dale respecto a la ya déjame René gracias respecto a las declaraciones de la ministra yo creo que por favor me digan que está sacada de contexto no está yo la vi entera no está sacada de contexto están seguros de que no está sacada de contexto la podemos repetir por favor no al principio podemos repetirla por favor porque acá en el estudio seguían hablando entonces para que podamos escucharla bien vamos de nuevo con la declaración pero por eso y particularmente también de quienes estuvieron presentes en ese momento que no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones muchos que presenciaron y fueron testigos de los hechos que terminara una persona fallecida por este procedimiento policial no entiendo lo que quiere decir yo lo entiendo yo lo vi completa y lo que ella dice es que primero dice que ellos van a condenar y la ley es súper estricta en todo esto y que las personas van a recibir lo que corresponde a la ley y después termina con este pedazo es parte de la conversación eso es lo que tiene que probar la investigación espérate esto es la típica estrategia de Camila Vallejo la Camila Vallejo siempre hace lo mismo no entiendo primero dice que como gobierno van a condenar estos hechos y se va a hacer todo el gobierno va a ser todo impecable pero mira pero no tanto pero no tanto pero por aquí no el asesino del carabinero tenía antecedentes penales por lo que entiendo él no hubiese tenido la intención la verdad es que lo que está haciendo Camila Vallejo es causal de acusación constitucional aquí está infringiendo el principio de legalidad y jurisdicidad de los artículos 6 y 7 de la constitución política los únicos que tienen la facultad para poder determinar si existe dolo o no en esta conducta es una facultad privativa y excluyente de los tribunales de justicia y ella como miembro del poder ejecutivo no puede inmiscuirse en facultades propias de otro poder del estado ella no puede calificar si hay dolo o no hay dolo de testigos está diciendo que esta conducta no sería dolosa y por lo tanto eso hay negligencia es una infracción a los principios de legalidad y jurisdicidad y por lo tanto es causal de acusación constitucional además de ser un descriterio un despropósito desubicado todo lo que tú quieras pero además es inconstitucional Camila Vallejo si matan a un familiar tuyo con un palazo en la cabeza un fierro un fierro le entierran si le entierran a un familiar tuyo Camila Vallejos en el ojo un fierro termina en riesgo vital dos días tú realmente dirías que ese familiar que podría ser un hermano tu hija tu padre tu madre que a ese familiar en realidad no tenían la intención de matarlo que estaban ahí mirando que realmente serías capaz yo te invito a empatizar porque lo que dijiste si realmente fue eso y no está sacado con texto es brutalmente grave primero porque efectivamente es inconstitucional y tú como parte del poder ejecutivo tienes que someterte a la constitución y la ley y no puedes calificar intenciones eso lo hacen los tribunales de justicia pero segundo no te importan nada los carabineros si eres capaz de relativizar de esa manera una situación tan grave como una agresión mortal así que te invito a empatizar e imaginarte que es tu madre tu padre tu hija o tu hermano los que viven una situación como esta Pablo a lo menos yo entendí se refiere a los demás no al que tiró el fierro entonces ahí hay una diferencia no se refiere ¿qué entendió usted? entendí que se refiere a que no había la intencionalidad del resto de la gente había mucha gente tampoco le corresponde juzgar a ella ¿cómo le corresponde juzgarlo a ella? ya bueno pero no se refiere a que le tiró el fierro perdón ahí es una distorsión perdón pero eso no se discute pero 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 eso no se discute Gonzalo pero te das cuenta eso no es discutible te das cuenta en lo que termina la conversación absolutamente acusación constitucional estaba hablando los que estaban acá ¿cómo se le ocurre humanamente hablando decir una cosa así o sea esto ya te juro que no tiene que ver con que si esto es legal no es legal si es del ejecutivo no es que es grave o si estaba hablando de los demás que estaban al lado es deshumano es descriteriado es de alguien que no puede estar ocupando el cargo como sería de gobierno o sea lo vemos la isca secha riéndose en un funeral la isca secha riéndose en un funeral la isca secha y da la impresión que está como defendiendo pero este es un susto no nos cabe duda no nos cabe duda no nos cabe duda no nos cabe duda que no hubo intención de que la persona falleci que la persona no tuvo la intención que esta persona que resulte de lo que esta persona ninguna duda que esta que la intención de esta persona fue el no generar una persona fallecida lo que dijo la ministra más o menos es bajarle ella está ella está ella está haciendo una determinación de intencionalidad esto le corresponde señora Vallejo a la constitución a los tribunales de justicia usted es ministro de Estado usted es ministro de Estado usted no es comentarista sin duda la ministra está leyendo permanentemente las publicaciones online para estar al día o su equipo está leyendo y justamente hoy día es la madrugada a las 4 y media de la mañana no no pero desde la mañana circulan te puedo decir a qué hora está publicada la nota de Radio Bio Bio digamos desde mediodía 14 de las 14 horas con las declaraciones de una confesión que hizo el imputado digamos el presunto asesino o sea obvio que él va a decir que no tuvo la intención por rehenes claro lógico lo que pasa es que por eso entonces ahora lo que sí estoy de acuerdo es que no le corresponde a la ministra es juzgar si hubo golo esa será la tarea de la investigación tengo twitter de papel agrílico por lo menos tengo twitter de Pamela Giles póngame la gráfica a ver que debió representarse la consecuencia de su conducta y por lo tanto había dolo eventual mira ahí está Pamela Giles diputada no nos cabe duda que jamás estuvo en sus intenciones entre comillas dice 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 arroba Camila Vallejo sobre el asesinato con un fierro en la cara el sergento Carlos Retamal what the fuck sin exclamación si se refería al asesino yo creo que hemos normalizado tanto tanto que levantarle la mano que ver en la televisión o en cualquier espacio que le levanten la mano a un carabinero que hemos normalizado tanto eso que nos podemos dar la libertad de decir una cosa o interpretar una cosa como esa muchachos lo que dicen es dramático dicen no nos cabe duda jamás estuvo en su intención claro nadie sabe yo creería que la justicia determine pero sabes que mira pero sabes lo que pasa por favor por favor por un fierro eso es lo que tiene que determinar eso es lo que tiene que determinar la investigación pero la ministra no le corresponde hacer esa suposición como hemos normalizado algunas cosas hemos ido normalizando la gente y cosas que la gente no sabe estos carabineros eran motoristas blancos de carabineros los motoristas blancos no usan chaleco antibalas no son operativos no van preparados para pegarle a nadie porque no llevan chaleco antibalas no llevan no llevan bastón retráctil ellos van a fiscalizar tránsito y la gente que se dedica al tránsito y los lleva los guantes blancos para hacer parar los vehículos por lo tanto lo que a ellos le hicieron fue un asesinato vil y cobarde o sea tenemos que decirlo como es empezar a interpretar lo que el tipo hizo no hizo a mi me parece también un poco descabellado no corresponde además le corresponde a otro poder del estado no muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores ya saben si quieres auspiciar en sin filtro hola arroba sin filtro punto cl me los mutea a todos por favor los sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar tranquilos tranquilos muchachos tranquilos la gente del panel no pasa absolutamente nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad de Te Observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de accesos y protección de terrenos cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo y conoce más en www.teobservo.cl y firmar documentos es muy fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork y mis amigos los hermanos de Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonaudiología hiperitaje hiperitaje perdón psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en www.centroavanzar.cl inversión global señores y señores quiero invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se estará preguntando pero ¿cómo lo puedo hacer? bueno tener una empresa o una cuenta corriente de Estados Unidos estás a solo 1500 dólares juégatela un solo clic ingresa www.inversionglobal.cl te contactas con uno de los ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión y están todos con sus cafés Mara Catherine Paz Marcos sus cafés por favor Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee es un café para todos un café para todos todos los días ya vamos a entrar en materia constitucional señores y señores porque parece que se les afortunadamente el juez Felipe Contreras le importó un pepino lo que dijo la ministra Camila Vallejo y lo dejó en prisión preventiva a quien atacó al carabinero el autor del homicidio no 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 me tienen que esperar entramos en materia de convencional elección cierto obligatoria voto obligatorio mesas paralelas uno dice una cosa un desastre bueno vean quien habló ayer y fue por tal de la segunda amigo personal dale en parte ahí está mire Jaime Baza ex vicepresidente de la convención constitucional tiene que haber un acuerdo por una constitución neutra ojalá hubiera participado el de la convención porque hubiera hecho estas cosas ojalá hubiera sido vicepresidente porque no fuiste vicepresidente de la convención constitucional nos lo perdimos al empate Jaime de verdad yo cuando vi esta foto primero además con esa pinta de galán de tinder que sacaste impresionante como esta capacidad que tienes tú de como que no participaste no pasó nada no un 62% no se perdió no te juzgaste por una constitución que en algún minuto dijiste que no tenía que ser neutra sino que tenía que ser intencionadamente ideológica transformadora como no te juzgaste por la plurinacionalidad como no te juzgaste por por despedazar la justicia chilena la separación de poderes como no te juzgaste por un montón de temas que a la gente por desmembrar el tema de la expropiación y resulta que ahora la constitución tiene que ser neutra Jaime date cuenta la segunda se está riendo de ti hombre si para eso te dan esta portada hombre esto no es gratis Jaime Jaime en serio en serio yo que tú tómate un viaje ándate a alguna parte pero no de entrevista hombre ayer ayer era cosa de mirar esto es un meme es un meme o sea y con esa foto que hablan de tinder de en serio Jaime Jaime no más te lo aconsejo tú no quisiste tú no quisiste tú no quisiste que yo te tratara de amigo no en twitter no te voy a dar la recomendación como amigo te la voy a dar como como persona pero esto esto es un ridículo ayer el principal trending topic del país era cara de raja Jaime o sea no puedo decirte lo de otra manera y perdónenme la gente que me está escuchando pero esto ya se pasó porque además déjeme darle un pequeño dato porque Jaime con esa cara de galán de tinder déjame decirte una cosa la envidioso de que déjame yo no envidio a alguien que llevó a este país a una derrota de esta naturaleza has dicho tres veces de galán de tinder voy a hacer un paréntesis no hay nada más atractivo que un hombre inteligente 20 patas en la gracias con eso me quedo voy a dar un dato voy a dar gracias Mara por ese piro porque me sonrojó ahora sí que se infló el par no tengo nada más que decir pero mire voy a decir una cosa aquí hablábamos hace un rato aquí hablábamos hace un rato de cuál era el aumento del presupuesto carabinero el aumento del presupuesto carabinero el presupuesto 2023 que hizo este gobierno porque este gobierno subió justo el 2022 entonces le toca el presupuesto 2023 naranjo el aumento del carabinero de presupuesto 25 mil millones de pesos el aumento en salud mental que hablamos aquí también en el presupuesto 2023 19 mil millones de pesos 25 mil en carabinero 19 mil en salud mental ¿sabe cuánto se gastó el galán de tinder de ahí para llevarnos a una derrota 68 mil millones de pesos el doble de lo que se va a invertir en carabinero oye dejemos podemos elevar el nivel de la conversa y como 4 veces lo que se impide perdón Gonzalo podemos subir el nivel de la conversa eso nada más podemos elevar el nivel de la conversa no no que no tiene sentido ese tipo de afirmaciones o sea si hubo si hubo una persona o sea primero una persona no se gasta el presupuesto de toda la convención eso es evidente no no evidente que no y cuando se realiza la convención constitucional cuyo propuesta de texto fue rechazada el 4 de septiembre es un acuerdo de toda la nación de toda la república y del poder político entonces hacer una torpeza como la que hace la parte de para que se aprobara la constitución a Jaime Baza mientras le envidia la pinta de Tinder no tiene sentido entonces tratemos de subirle un poco el nivel a la comarca hay mucha gente que lo suba el tiro perdón hay mucha gente que ve en este programa porque quiere informarse y quiere formarse un juicio muchachos tengo que ser responsable de nuestro invitado Marcos más allá de la ironía respecto a la portada yo si veo compartir el tema de fondo porque prefiero irme al tema de fondo que el tema de forma puedo compartir contigo algunos de los comentarios de forma más allá de los de los piropos que existen pero creo que sabes que hay un tema de fondo que es la autoridad moral o supramoral que se ponen algunos se irrogan para poder hablar respecto a un proceso que fracasó producto de la responsabilidad de muchos y en este sentido creo que don Jaime Baza que yo le tengo una lo tengo bastante respeto lo invitamos permanentemente a la comisión de constitución para que fuera a exponer como experto junto a otros varios otros constitucionalistas yo creo que como académico fue muy bueno y sabes de lo que habla pero en la constituyente no solamente él sino que muchos pensaron que venían a reconstruir Chile de manera contracultural en varios aspectos yo creo que en un 60 70% todos los panelistas de esta mesa van a estar de acuerdo que el proyecto de constitución nos vamos a encontrar con acuerdos pero existían partes importantes que trataban de cambiar la sociedad y él muchos a otros son los responsables y que venga hoy día a ser portada y a darnos una clase respecto de cómo lo debemos hacer hoy día al nuevo poder o sea el poder constituido que somos hoy día desde el congreso creo que es un poquito pasado una constitución neutra cuando él polarizó y la izquierda hizo pero muchísimo yo no quiero hablar de Tinder porque no tengo Tinder no necesito Tinder pero la verdad es que uno tiene que tener un poquito de pudor y yo creo que esto demuestra que la verdad que aquí algunos perdieron la vergüenza porque perdieron el pudor pero además llega a una conclusión errada no solo tratando de dar cátedra sino que yo creo que el país quiere una constitución transformadora lo que no quiere es una constitución refundacional lo que no quiere es una constitución partizana ni de revancha y eso se lo dije siempre a Jaime siempre cuando fue vicepresidente y jamás quiso escuchar porque su soberbia era que daba lo mismo que al final lo cierto con la promesa de los derechos sociales y poner la cuestión en binario o esta o la de Pinochet se ganaba igual lo que yo llamé el síndrome del jinete borracho que da lo mismo lo que haga el caballo igual lo lleva a su casa la verdad es que esa irresponsabilidad es lo que nos llevó al fracaso pero perdón Marco lamentablemente el show de la convención hoy día se ha trasladado al congreso incapacidad de ponerse de acuerdo escándalo llegan a pancho malo ya el otro no cierto se pone a gritar entonces lo que yo quiero decirle es que se le está agotando el tiempo y así como la convención partió con mucha legitimidad y terminó en el suelo ustedes hoy día desde el congreso tienen la carga de la prueba y quiero decir que están en deuda con el país están en deuda con la ciudadanía todos los sectores políticos y la verdad es que están replicando los problemas de la convención la incapacidad de llegar a acuerdos rápido y efectivamente empezar a darse gustitos innecesarios no se pueden farrear el momento político donde el país nos ha pedido déjense de pelear pónganse de acuerdo muchachos muchachos necesito mostrarles lo que pasó hoy día en el congreso señor Asisenoir jornada explosiva en una de las mesas cierto estas mesas paralelas cierto es como side table como volvía fíjense lo que pasó hoy día con el diputado Gaspar Rivas lo tiene o no Eugé está ahí a ver teniente está viene ya vamos señores patrillotas que irán a trabajar señores patrillotas que irán a su respira por favor bueno bueno ¡Fuera! 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 Pero esto era el programa de don Francisco, ellos se están tratando de poner de acuerdo con los bordes, ¿o no, Marco? esta no es una mesa la mesa institucional donde estamos participando todos y no podemos nosotros responder respecto a la invitación que hace un senador y un grupo pequeño parlamentario que están tratando de entorpecer la mayoría de ajo de la mesa lo que sucede es que hoy día llevamos adelante un proceso de diálogo que vamos avanzando bastante bien y hemos avanzado en grande acuerdo junto con casi todas las bancadas, hoy día este hecho que es un hecho condenable porque no puede suceder, este es un ridículo nacional que además nos involucra a todos pero no me puedo hacer responsable yo ni todos aquellos que tratamos de avanzar con un gran acuerdo porque efectivamente Chile tiene una deuda, o sea el Congreso la clase política tiene una deuda con el país respecto a un sistema político que hoy día se encuentra absolutamente quebrado y necesitamos darle una solución institucional y una necesidad de certidumbre en nuestro país que dice relación con la carta que nos va a regir para los próximos 30 años y allí discúlpame Fouad que te responde respecto a eso, no puedes tú venir el lugar siendo, habiendo sido parte de todo este proceso a quienes tratamos de hacer las cosas bien llegando a grandes acuerdos y hemos, totalmente de acuerdo yo lo tengo súper claro y lo hemos señalado también con fuerza al interior de la, de la, de este acuerdo y es lo que hemos estado tratando de hacer con un acuerdo súper amplio y eso es lo que hemos hecho sí, Fouad, dame un segundo porque tenemos en exclusiva tenemos en exclusiva al diputado Gaspar Rivas Gaspar, ¿cómo estás? Buenas noches Gaspar Muy buenas noches ¿Cómo estás Gonzalo? Un saludo a todos los panelistas de todos los... Oiga, oiga Gaspar cuéntanos un poquito ¿qué pasó hoy día? A ver Bueno, yo estoy en este minuto no estoy en el mejor lugar no sé si se ve bien mi imagen pero al menos No se preocupe, no se preocupe Dese vuelta Dese vuelta Ahí, ahí, ahí Perfecto, ahí sí Ocurre lo siguiente yo hoy día fui más o menos llegué a la mesa a la mañana llegué a la mesa paralela sabía que estaba invitado el señor Francisco Muñoz cuando yo llegué él ya había hecho uso de la palabra y al sentarme a la mesa el senador Juan Castro me dijo diputado, preséntese para que los invitados la habitación estaba de hecho donde funcionaba la mesa estaba llena de invitados había, yo creo que más de 20 y yo me presenté como sabía que estaba el señor Francisco Muñoz hice un discurso indirecta, subliminal indirectamente dirigido a la posición que él sustenta que es la de mantener intacta la constitución de 1980 o de 2005 como se le quiera llamar atendido el artículo 142 de la reforma constitucional que generó el proceso constituyente yo dije que así como había votado en contra de esta de lo que yo llamé este engendro constitucional que presentó la ultraizquierda radicalizada tampoco estaba a favor de que algunos sectores pretendieran dejar hasta aquí el proceso constituyente como si nada hubiese pasado y planteando hice esta analogía planteando que la constitución de 1980 es parte del problema y por lo tanto es ridículo creer que para solucionar un problema dado la solución consiste en quedarse con la causa de dicho problema eso es una es un contrasentido dicho esto bueno nadie me aplaudió fue muy curioso yo tomé nota de que nadie me aplaudió y eso ya me fue dando una idea de que el pensamiento de las personas que estaban allí luego yo salí durante unos minutos a hablar con un asesor de la bancada del partido de la gente y al volver al retomar mi asiento en la mesa paralela estaba haciendo uso de la palabra un señor un dirigente de algún grupo social X y que quien al terminar sus palabras dijo y el diputado Gaspar Rivas se equivoca fue no fue grosero pero fue tajante y enfático se equivoca el diputado Gaspar Rivas luego tomó la palabra una señora que se identificó como de una organización cristiana que también cayó o derivó en lo mismo el diputado Gaspar Rivas se equivoca la gente no quiere una nueva constitución está cansada de esto y todo eso luego tomó la palabra a través de Zoom un señor de apellido Cristi a quien yo ubicaba no lo conozco en persona lo ubico y que fue candidato a diputado por el partido republicano en la zona sur de Chile y quien dijo también se equivoca el diputado Gaspar Rivas porque la constitución no es el problema la constitución de 1980 no es el problema finalmente y en cuarto lugar uno tras otro toma la palabra un señor también por Zoom que no recuerdo su nombre y que dijo lo mismo el diputado Gaspar Rivas está equivocado habiendo sido emplazado cuatro veces en solo unos pocos minutos yo le pedí al senador Juan Castro que me diera la palabra para hacer mis descargos y en ese punto habiéndose me dado la palabra para hacer mis descargos yo digo con mucha convicción le digo lamento senador que aquí en esta mesa hayan personas que se estén disfrazando con ropajes que no les corresponden porque se están haciendo pasar como parte del 62% que ganó con el rechazo del 4 de septiembre cuando en realidad ellos son parte del 22% que perdió en el con el rechazo del 25 de octubre del año 2020 representado por esos sectores ya hablé Gonzalo de la derecha pinochetista y ahí se empezaron a parar muy 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 prestos cinco o seis personas trataron de detenerme y yo pudiera hablar yo en ese momento Gonzalo para para finalizar usted me dice que lo quisieron callar que no hablara más me quisieron y ahí usted y ahí usted como que se sale un poco y vemos estas imágenes ¿no? un poco todavía yo en ese momento golpeo la mesa y digo déjenme hablar porque yo los escuché cuando ustedes me emplazaban y al momento de golpear la mesa al lado mío un señor de edad de chaqueta blanca golpea también la mesa y me dice no me venga a hablar mal de mi general pinochet y ahí yo quedé absolutamente claro que la mesa paralela ese día hoy día en esta jornada estaba totalmente cooptada por la derecha extrema pinochetista y la verdad que considero que esos grupos que son los que quieren mantener todo igual no deberían tener cabida en este proceso porque están planteando que la solución al problema sea quedarse con el propio problema gaspar gaspar lo tengo que apurar así que no se enoje conmigo ahora gaspar escuche una pregunta es que tengo pocos tengo pocos minutos así que le quiero hacer una pregunta no le parece que este tipo de actitud cierto de lo que se ve en el video daña el proceso la gente en la casa de decir pero que están haciendo en el congreso este es un proceso que no es lo que pasa Gonzalo es que falta una parte porque todos somos como yo siempre he dicho todos somos villanos todos somos malos en una historia mal contada y la historia estaba contada mucho le faltaba la primera parte donde yo fui probó y personas se pararon y me empezaron a sacar este señor de Chacta Blanca me decía ándate comunista entonces ¿cómo me voy a ir yo si yo soy el anfitrión y me están echando de mi propia mente de la mesa de la cual yo soy uno de los invitados a coro con otros más ¿por qué? simplemente porque yo pienso distinto diputado diputado le tengo que dar las gracias porque tengo más invitados acá ahí está su versión muchas gracias lo vamos a invitar la próxima semana Paz quería preguntar algo muy corto quiero saber dos cosas diputado ¿quién es la mujer de chaqueta amarilla a la que usted le grita de manera eufórica en la sesión? a ver ¿quién es? ella es mi jefa de gabinete en ese momento yo ¿a usted le parece normal el trato a su jefa de gabinete como su alterna? ¿le parece normal que uno tenga que editar esa forma su alterna? ¿esa su forma de actuar en su casa con las mujeres? no 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 tratemos de convertir esto en una en digamos no lo estoy convirtiendo nada yo es lo que veo le pregunto si esa es su forma de trato hacia una mujer no no para nada es por eso le digo todos somos villanos en una historia mal contada por eso cuénteme su historia para poder entender el trato a su subalterna porque ahí yo veo un maltrato de un superior yo ahí veo un maltrato a la mujer y a su subalterna imposible que mi jefe imposible que mi jefe me edite de esa forma imposible bueno déjeme bueno es que usted me está haciendo una pregunta la está respondiendo usted misma pero dígame dígame por favor escuchamos escuchamos diputado si responde por favor le quiero pedir que se abree porque me quedan pocos minutos por favor por eso miren ahí viene la señora la señora chaqueta amarilla ahí está a ver ¿cómo está señora? la señorita la señorita ¿cómo está el brazo? muéstralo a ver lo tiene ¿cuál? ese ese está bien ya el de tironeo ya primero que todo quiero decir que de verdad si yo hubiese sido hombre esto no estaría en ninguna prensa en ningún titular porque como soy mujer se agarraron de eso el tema es que yo soy sorora compañera yo soy sorora la estoy defendiendo porque las mujeres no podemos ser tratadas así y tampoco la trabajadora a ver yo estaba en la sección ¿no tú? ¿me puedes esperar? es que está disculpando a su jefe para no perder la pega vos eso es maltrato somos amigos hace miles de tiempos compartimos años nuevos de todo yo tengo actos de amigos y ninguno me trata así ¿eh? yo me voy a decir ya ya estoy con mala señal estoy con mala señal diputado lo quiero dejar invitado la próxima semana y venga también con su jefa de gabinete ya los dos que esté muy bien ya diputado estoy con mala señal se corta se corta ya muchas gracias diputado hoy estuvimos en la versión del diputado Gaspar Rías ya Foto quería decir algo pésima la reacción de Gaspar destemplada absolutamente pero tengamos ojo con algo porque estamos victimizando a Pancho Malo y su equipo con esto también o sea yo creo que aquí lo aberrante es que un senador de la república haya invitado a un delincuente condenado ya a participar de la discusión del proceso constituyente yo creo que efectivamente y esto ocurre en el congreso entonces cuando yo digo aquí efectivamente tenemos que cuidar el clima porque de lo contrario lo único que estamos haciendo es ensuciando esta nueva oportunidad que la está dando el país para que efectivamente podamos tener una nueva constitución que sea una moción del encuentro llevaron la forma al congreso yo sinceramente creo que acá de alguna forma tampoco tiremos la pelota para el córner porque aquí hay un gran responsable un senador que yo no conozco pero no tengo nada en contra de él que comete un error gravísimo poner como un interlocutor válido ya al señor Francisco Muñoz más conocido como Pancho Malo y eso creo yo que es absolutamente inaceptable tanto como la la reacción destemplada de Gaspar Rivas denme unos minutos por favor tengo que saludar a los auspiciadores si estás pensando en construir o remodelar tu casa piensa inteligente porque la inteligencia es sexy entra a revestic.cl donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores exteriores pisos y cielo eco sustentable y de fácil instalación no pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más y trabajando mucho menos entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay alguno para lo que estás pensando revestic piensa inteligente construye inteligente ¿qué más tenemos para cita? ¿quién tenemos que soltar? ¡ah! tengo que llevar mi auto se me ha olvidado ¡Otebre! llevar mi auto ahora donde mis amigos Otebre Motor Otebre cuenta con todos los servicios que tu auto necesita mantención por kilometraje freno suspensión alineación lubricante escáner y las mejores marcas de neumáticos Otebre te espera en Movicenter Providencia Santiago Centro y la nueva sucursal Premium nueva de paquete Avenida Las Condes con Estoril conoce más en www.motor.cl y vas donde nuestros amigos de Otebre y Edisur esta me encanta tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería Outlet ubicada en la calle Compañía 1025 al ladito de la catedral en la Plaza de Armas de Santiago precio realmente conveniente y el alcance de todos los bolsillos no te olvides tu oportunidad de leer es Edisur y mis amigos de Cortinalia obvio protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y todos perdón y todos los exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tus cortinas roller por compras online escúcheme bien por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código sin filtro tendrás un 10% adicional el envío sin costo a todo Chile continental y si prefieres también Cortinalia te puede hacer las medidas tienes que agendar una visita en línea con un experto más de 120 sucursales distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional cortinalia.cl y vamos a viajar KM Ticket volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket es el aule de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y también puedes seguirlo en todas las redes sociales a Gastón ya le llegaron los tickets por Uruguay yo coticé y me voy a ver en Argentina fíjense que ya hay 4 tipos de dólares en Argentina el dólar el dólar el lujo el dólar el dólar la locura y el dólar el dólar todo el hilo ya vamos tú quieres ir con la encuesta EUG con la encuesta 8 minutos ya a ver vamos con la encuesta data influye el día esto lo pidió René Naranjo usted mandó la encuesta me parece importante esta encuesta que hace Axel Cagy ya a ver lea la encuesta a ver es interesante que dicen que le creen más a la ouija que esta encuesta es interesante que a partir del triunfo del rechazo le preguntan para usted cuál es el más conveniente hoy digamos y 42% dice que continúa la brevedad con otro proceso constituyente la mayoría bien importante sobre el 31% que dice continuar con la actual constitución y realizar la reforma que baja a 4 puntos y solo 4% postergar indefinidamente el proceso constituyente hay una mayoría en esta encuesta sobre la necesidad de seguir rápidamente con el proceso constituyente Katherine Martorell yo espero que de verdad avance rápido las conversaciones en el congreso creo que es sumamente importante tener seguridad y certeza al respecto así que nada desearle la mayor de la suerte al diputado Pablo usted quiere referirse a la opinión de la gente sobre el proceso o sea el malestar que nos llevó a esto que llegó al estallido social y que de ahí se abrió este proceso constituyente entre comillas igual ahora las cosas están mucho peor por eso hay un malestar y hay mucho más delincuencia muchas más razones para cambiar justamente la constitución y el modelo que es el que ha generado todo este malestar y ahí me voy a lo de la delincuencia y la violencia hay que preguntarse por la sociedad por qué se genera esto por qué ha ido la delincuencia aumentando progresivamente como por qué los narcos están en todos los barrios populares por qué hay tantas armas de fuego por qué la gente por qué por qué dice proceso constituyente bueno porque no fue una asamblea constituyente para que haya realmente un proceso constituyente técnicamente tiene que ser una asamblea constituyente por definición digo por algo no se llamó asamblea constituyente y se llamó convención constitucional y no convención constituyente por eso no es proceso el proceso entretenimiento no 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 es proceso pero no es realmente constituyente y no se llamó así por eso se llamó así porque hubo un acuerdo de buscar un sinónimo pero no se llamó porque la fórmula iba a ser la misma pero iba a ser un sinónimo yo estuve en el acuerdo entonces te puedo decir que el proceso constituyente es de igual que asamblea constituyente solo que el acuerdo fue cambiado ¿cómo va a ser plenipotenciario? algunos quieren que esto sea peor en vez de mejor ya si tú le preguntas a la gente ¿quiere una asamblea constituyente? o una por expertos o por el congreso te apuesto que gana asamblea constituyente ese mismo argumento también de lo que pasa las causas eran las que algunas representantes de la prueba en su momento aquí nos decían que había que eliminar carabineros que no teníamos que ir a la próxima de la inscripción inicial perdón yo nunca dije que había que buscar hola Natalia yo estaba bien porque yo dije que no nada nada tú nada me apuntaste ya me sentía que no 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 primero el país quiere más seguridad menos incertidumbre mientras más prolonguemos esto vamos a tener más incertidumbre tenemos que preocuparnos de darle tranquilidad prosperidad justicia social seguridad social al país y eso requiere también el que sigamos avanzando con pasos certeros en el proceso constituyente yo creo que hay una cosa que es indesmentible que todas las encuestas han arrojado que lo que decía el señor Muñoz y quienes increparon a Gaspar Rivas están equivocados el país sigue queriendo una nueva constitución totalmente distinta a la que le propuso la convención con un proceso mucho más ordenado dialogante y racional y democrático y hoy día yo creo que ustedes tienen esa oportunidad ¿ya? no la desaprovechen insisto lo quiero poner en positivo mientras más pasa el tiempo más empieza a parecer esto a la convención y creo que eso sería una enorme irresponsabilidad estamos jugando con fuego estamos jugando con fuego y no podemos volver al proceso exterior a la derecha por el Congreso démosle certeza a la gente que está en la casa y quiere el nuevo resolver yo creo que aquí tenemos que diferenciar dos cosas uno tenemos que hacer frente a los problemas urgentes y reales que hoy día vive la ciudadanía y para eso el gobierno tiene que avanzar delincuencia y el presidente puso tres pilares que los comparto absolutamente protección social seguridad pública y seguridad económica necesitamos trabajar en eso pero 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 disculpa deja terminar pero pero de la mano tenemos que darle certidumbre al país respecto al Chile que queremos construir en los próximos 30 años y allí creo que hemos desarrollado un tremendo esfuerzo que se ve muchas veces enlodado con este tipo de cosas que se ve enlodado con un senador irresponsable que invita a un delincuente al Congreso invitación personal ya porque en definitiva pareciera que los sectores externos están tratando de impedir la carta y si jamás se lo dijeron entonces ese tipo de acciones que además tienen la media visibilidad pública porque la gente al final del día no entiende entre mesa paralela y mesa oficial y eso pareciera que le estamos dando la oportunidad a los extremos a que en definitiva impida un delincuente que mata a un carabinero ya quien lo ha dado con nombrar un director de un metro que apoya la evasión también o sea yo creo que claro estas cosas son las que complejizan prioridad a la seguridad y ponen de director del metro a alguien que apoya la evasión ya prioridad a la seguridad y la ministra bolsera del gobierno no justifica al asesino un carabinero no cortemos la derecha como director de carabineros muchas gracias como siempre prioridad a la gente aquí la cámara de Gonzalito muchas gracias marco muchas gracias pa muchas gracias rené muchas gracias pablo catherine fuad mara al emparte mañana recuerde mañana se viene lo mejor de sin filtro que es semana hola roa sin filtro si quieres ser parte de la selecta familia que auspicia este programa que tengan un lindo fin de semana que estén muy bien chao revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Santiago Centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia Socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros los 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 Gracias por ver el video.